La cubana monividente ha predicho terremotos, catástrofes no solo en México sino en varios países, tragedias en el mundo de la música. Pero hay una predicción que no pudo mirar. Se trata de la venganza de su ex novio, quien filtró imágenes y un video íntimo de la vidente, luego de haber terminado su relación, aparentemente a manera de despecho o venganza. El ex novio de Moni vidente decidió filtrar en redes sociales dicho material íntimo que tenía de la cubana, pero con lo que no contaba, era que la misma Moni evitaría el chantaje, y acabaría con el escándalo dando la cara y compartiendo ella misma el material. Pues en un tuit que posteriormente fue eliminado, Moni vidente asumió como un error haber depositado su confianza en quien en su momento, fuera su pareja sentimental, por lo que no temía ser chantajeada con que el material privado fuera exhibido. Ante esta situación, Moni vidente comentó al diario la opinión, yo me siento triste por el hecho. Pero siento que lo hace como venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho, él no es malo pero ya no lo amaba, y creo que no lo entendió, y es una forma de vengarse de mí y sacar las fotos. Asimismo Moni vidente confirmó que las imágenes y el video, es un material que ella misma tomó para compartir con su ex novio, pero nunca pensó que al terminar la relación este los utilizaría en su contra, en esta nota, redes sociales Moni vidente. ¡Suscríbete al canal!